Hola a todos, hacemos atención a la invitación al curso que estamos organizando de planificación ortoquirúrgica en pacientes que se encuentran con tratamiento de alineadores. La conjunción ideal entre los flujos digitales del uso de alineadores y los protocolos actuales en cirugía ortognática. Ya desde el año 2008 estamos trabajando con flujos desde el diagnóstico hasta la confección de la guía quirúrgica y ahora con el uso de alineadores tenemos la posibilidad de combinar ambos protocolos de tratamiento de una manera ideal. Planificación ortodóxica digital, planificación quirúrgica digital. ¿Qué mejor complemento? Están todos invitados para el curso que estamos comenzando a principios de diciembre del presente año. Un saludo y los esperamos.